Amigos, para Generación F tenemos cámara exclusiva con Miranda también. Tengo el respeto de Corquín. Bueno, estoy con dos amigos que tuve la suerte de conocer en Barcelona. Vinieron a mi casa, hicimos un stream muy, muy lindo. Estamos con Miranda, amigos. Ale, Juli, cracks totales. Cuéntenme ustedes, porque... ¿Cómo viene el año de Miranda? Bueno, estamos recién iniciando. De hecho, este fue el primer show que hicimos en el año. Así que así arrancamos, súper bien. Ahora nos toca Viño del Mar, en un par de semanas. Después, y como siempre, tenemos gira, vamos a volver a México, España. Estamos ya reconfirmando lugares y de a poquito se va a venir anunciando. Ya tenemos anunciado el Metropolitano de Rosario. Vamos a estar en Santa Fe también. Son todos venues más grandes de los que hicimos en la gira pasada, porque como fue súper bien, nos estamos animando a más. Y seguimos presentando a Tel Miranda, pero también, paralelamente, estamos preparando canciones nuevas. Vamos a ir a la gira pasada, Vamos a ir a la gira pasada. Pregunta, Juli. Sí. Lo que se viene nuevo, ¿es siempre mismo género Miranda o van a innovar en algo? Se puede spoilear. Si no, la dejamos ahí. Sí, se puede spoilear. Ojalá tuviese algo para spoilear. Pero nosotros somos como, comprobamos con el hotel que nos gusta el formato de ser como clásicos. Y siempre fuimos flirteando con géneros, con cositas que nos iban gustando, que estaban de moda, o que descubriamos del pasado, o lo que sea, frikiadas, así. Y nunca nos aburre ese formato de curiosear alrededor de una canción que se puede hacer. Así que, un volantazo nos vamos a pegar, pero sí que estamos en el momento. Siempre están en el momento ustedes. ¡Estoy en el momento! Me sorprendiste, Juli, pero es lindo, es un buen título. ¡Deste un título! No tiene que ver con la reprobación, pero en casa... Que me doblé al español, ¿no? A mí misma. Viste, neutro. Es que siempre viste bien y está en el momento. Tranquilamente, porque estás haciendo un personaje de Disney en dibujito animado. Basta. Sácame el micrófono. No, no, me encanta escucharlo. Yo amo escucharlo. Y hay algo que yo rescato mucho de Miranda. Estaba abajo, mucha fiesta. Hay que mantener a la gente así. Lo dejan todo de río. Y bueno, sí, porque un poco también te lleva, ¿no? Digamos que nosotros somos muy respetuosos del escenario y de la audiencia. La verdad es que a nosotros nos gusta el show que hacemos y así haya 10.000, 15.000 o 20 personas y hemos tocado para 20. Y salimos y lo damos todo igual siempre. Porque estamos en el momento. Y porque están en el momento. Yo me voy a levantar, les voy a dejar el micrófono. Estamos saliendo para Generación F y ESPN. Así que ustedes digan lo que quieran, yo los dejo. Bueno, acá estamos, somos los Miranda y estamos en Cosquín Rock y también... Y estamos en el momento. Sí, claro que sí. Gracias, con Momo.